Es un lugar que tiene mucha cultura, mucha parte educativa y sobre todo lo que son las raíces nuestras y nuestras costumbres y tradiciones de toda la parte noreste. La verdad es que Monterrey ha crecido enormemente la parte turística, tenemos mucho, mucho que ofrecer y en particular hemos encontrado gente que le ha interesado los paquetes que nosotros manejamos, nosotros promovemos el Museo del Dulce, el Paseo Santa Lucía, el Parque Fundidora y un restaurante que tenemos dentro del Parque Fundidora. De la Ciudad de México tenemos mucha gente, de San Luis Potosí, de Guadalajara, están las embarcaciones del Paseo Santa Lucía y ahí está el Museo del Dulce. Entonces nosotros estamos aliados y ahí recibimos gente de Sinaloa, de Sonora, de México, Aguascalientes, la verdad es que de todo el país. Encantado, muchísima gente, mucho interés, la gente muy prendida, los eventos que hemos asistido también maravillosos, la gente muy atenta, no hemos tenido ningún contratiempo de nada, los transportes, ha sido maravilloso la verdad.